Voy a sustituir un interruptor por un temporizador digital. He elegido este modelo por las siguientes funciones. Es para montaje en carril DIN. Soporta 16 amperios con 230 voltios. Tiene una gran pantalla LCD iluminada. Es programable 24 horas en intervalos de 30 minutos. Posee cambio de hora automático. Tiene función de bloqueo y activación manual. Conserva la hora gracias a su batería. Y avisa para cambio de batería. Este modelo me permite colocarlo en la caja de interruptores. Desmontamos la tapa y la carcasa. Yo desconecto el interruptor general. Desconecto los cables del interruptor para poderlo extraer y poder reemplazar por el nuevo temporizador. Tengo ya en la caja preparado el cable del consumidor a conectar. En mi caso es para un termo. Las vías 1 y 2 del temporizador son las vías de alimentación y las cojo del interruptor de al lado. Las vías a conexión 7 y 8 son las salidas del relé. Y es donde voy a conectar el consumidor en este caso el termo. Una vez conectado ya puedo encender el interruptor general. Aquí os muestro a modo de resumen cómo iría la instalación esquemáticamente. Las conexiones 1 y 2 del temporizador son las conexiones de alimentación o entrada de corriente. Y las conexiones 7 y 8 son las conexiones de salida del relé para alimentar el consumidor. Con el botón central podemos acceder a las programaciones. Podemos programar 5 zonas geográficas y confirmamos de nuevo con el botón central. En la siguiente pulsación nos accede a la fecha, mes, día y hora. Seleccionamos y con el botón central validamos. La siguiente pulsación es para el cambio de hora, invierno o verano. Podemos activar o desactivar. El display pro significa que estamos en la programación del temporizador. Podemos programar a intervalos de media hora. Con las flechas arriba y bajo podemos activar o desactivar la programación y validamos o confirmamos con el botón central. En la segunda pulsación es para el cambio de hora. Para el cambio de hora, invierno o desactivar la programación y validamos o desactivar las herramientas que estamos en la programación y validamos. Gracias.